La puñalada trapera y dice... Y no se oye los niños! Me estoy volviendo Y estoy volviendo sin nada Como se alberce Una negra Mi suerte ¿Qué mal te hice? Que no tuviste perdonarte Y el mal te hice Que hoy me marcan De la muerte En su entorno Por tu culpa Por tu culpa Tu me engañas Tu me engañas Tu me engañas Que hoy me mató De la muerte Y la muerte Por tu culpa Y eso es lo mismo ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Uuh!